Supongamos que tenemos la siguiente función de producción de Cobb Douglas, PDL, K, donde L son las unidades de trabajo, K son unidades de capital y PDL, son unidades totales que pueden producirse con esta combinación trabajo-capital. Suponga que cada unidad de mano de obra cuesta 900 dólares y cada unidad de capital cuesta 1.800 dólares. Supongamos también un total de 1.080.000 dólares está disponible para ser invertido en capital y trabajo combinados. ¿Cuántas unidades de trabajo y capital deben comprarse para maximizar la producción sujeta a la restricción presupuestaria? Y también, ¿cuál es el número máximo de unidades de producción en las condiciones presupuestarias dadas? Queremos maximizar PDL, K, bajo la restricción dada. Escribamos la restricción como una ecuación. Nuevamente, L son las unidades de trabajo y K son las unidades de capital. La mano de obra cuesta 900 dólares por unidad, y el capital cuesta 1.800 dólares por unidad, lo que significa 900 litros. Más 1.800 de Kelvin. Debe ser igual al presupuesto total de 1.080.000 dólares. Sigamos adelante y simplifiquemos esto dividiendo entre 100. Podemos usar la restricción equivalente, 9L más 18 Kelvin. Es igual a 10.800. Y ahora usaremos el método de multiplicadores de Legrain para maximizar P bajo esta restricción. En general, si usa el método de multiplicadores de Legrain, si tenemos una función f de x, y, la función f de x, y se maximizará o minimizará. Bajo la restricción g, cuando el gradiente de f es igual a algún múltiplo. La mano a veces el gradiente de g. Lo que nos da estas dos primeras ecuaciones, y la tercera ecuación es nuestra restricción, g de x, y es igual a cero. En nuestro caso, la función f es en realidad p de l, k, y luego para nuestra restricción, g de x, y, tenemos g de l, k, y debido a que nuestra restricción es 9L más 18 Kelvin es igual a 10.800. Para que nuestra función sea igual a cero, restaremos 10.800 en ambos lados, lo que nos daría g de l, k es igual a 9L más 18 Kelvin. Menos 10.800 es igual a cero. Lo que significa que nuestro sistema de ecuaciones será el parcial de p con respecto a l es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a l, y tendremos el parcial de p con respecto a k. Es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a k, y por supuesto tendremos nuestra restricción, g de l coma k. Es igual a cero. Avancemos y encontremos nuestras derivadas parciales. Para encontrar el parcial de p con respecto a l, trataremos a k como una constante, por lo que vamos a multiplicar por 0.9. 30 veces 0.9 es 27. Entonces tenemos l elevado a una potencia de 0.9 menos 1, eso es negativo 0.1. Vezes k a la 0.1. Es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a l, por lo que trataremos a k como una constante, por lo que el parcial con respecto a l sería 9, entonces 9. Ahora, para nuestra segunda ecuación, tenemos la p parcial con respecto a k, por lo que diferenciamos aquí con respecto a k, tratando a l como una constante, por lo que multiplicaremos por 1 10. 30 veces, 30 veces 1 10 serían 3, l a la 0.9. k al 0.1 menos 1. Eso sería negativo 0.9 igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a k, por lo que estamos tratando a l como una constante, por lo que el parcial con respecto a k sería solo 18. Por supuesto, g de l coma k es igual a 0 va a ser 9 l. Más 18 Kelvin. Menos 10.800 es igual a 0. Ahora tenemos que resolver esto como un sistema de ecuaciones, así que sigamos adelante y resuelva estas dos primeras ecuaciones para lambda. Para la primera ecuación, dividiríamos ambos lados entre 9, por lo que tendríamos lambda igual a 27 litros a la negativa 0.1. k al positivo 0.1 dividido entre 9, y aquí tendríamos lambda igual a 3l al 0.9 Kelvin a negativo 0.9. Dividido por 18. Ahora, debido a que ambas expresiones son iguales a lambda, podemos establecerlas iguales entre sí y resolver para determinar la relación entre l y k. Ahora, sin embargo, cuando hacemos esto, hagamos que los exponentes sean positivos. Así que moveremos l al negativo 0.1 hacia abajo al denominador, así como k al negativo 0.9. Así que esto nos daría la ecuación 27. k a la 0.1. Terminado, todavía tenemos un 9, y luego tendríamos l al positivo 0.1 igual, aquí tendríamos 3l al 0.9. Dividido por 18, y luego tendríamos k a 0.9 positivo. De nuevo, esto es cierto, porque ambos son iguales a lambda. Ahora cruzaremos la multiplicación para determinar la relación entre l y k, lo que significa que este producto debe ser igual a este producto. Entonces tendríamos 27 Kelvin a 0.1. Vezes 18 Kelvin al a 0.9. Debe ser igual a 9l a 0.1. Multiplicado por 3l al 0.9. 27 veces 18 es igual a 486. Entonces k a 0.1 veces k a 0.9 sería igual a k. Recuerde, estaríamos sumando los exponentes. 0.1 por 0.9 es igual a 1. Entonces solo tenemos k para el primero. Es igual a la derecha. 9 veces 13 es 27. Y tenemos l a 0.1 veces l a 0.9. Que sería solo l a la primera. O simplemente l. Para resolver esta ecuación para l, dividiremos ambos lados entre 27. Lo que nos da que l es igual a 486 Kelvin dividido por 27, sería igual a 18 Kelvin. Ahora que sabemos que l es igual a 18 Kelvin, lo que vamos a hacer es sustituir 18 Kelvin por l en nuestra restricción, lo que nos dará una ecuación y una variable. Lo que nos permitirá encontrar k, y l hagamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente, sabemos que l es igual a 18 Kelvin, y también sabemos que la restricción es 9l más 18 Kelvin menos 10.800 debe ser igual a 0. Así que si sustituimos 18 Kelvin por l, tenemos 9 veces 18 Kelvin, más 18 Kelvin, es igual a 10.800. Bueno, 9 veces 18 es igual a 162, entonces tenemos 162 Kelvin, más 18 Kelvin, lo que equivale a 180 Kelvin. Bueno, ahora sabemos que k es igual a 60, y sabemos que l es igual a 18 Kelvin, sabemos que l es igual a 18 veces 60, lo que equivale a 1080. Recuerde, l es igual a las unidades de trabajo, y k es igual a las unidades de capital. Volviendo a nuestra pregunta. Se nos pregunta cuántas unidades de trabajo, y capital se deben comprar para maximizar la producción, sujeto a las restricciones presupuestarias. Sabemos que las unidades de trabajo l es igual a 1080, y las unidades de capital k es igual a 60. Ahora, para encontrar el número máximo de unidades de producción bajo las restricciones presupuestarias dadas, necesitamos sustituir estos valores por l y k en nuestra función p. Avancemos y hagamos esto. Tendríamos p de 1.080,60. Que sería igual a 30 veces 1080 elevado a 0,9 veces 60 elevado la potencia de 0,1. Yendo a la calculadora, tenemos 30 veces 1080 elevado al poder de 0,9 flecha correcta, paréntesis abierto 60, paréntesis cerrado, elevado a la potencia de 0,1. Redondeando a la unidad más cercana, redondeando hacia abajo, tendríamos 24,267. Lo que significa que, bajo estas restricciones, la producción máxima, nuevamente, es de 24,267 unidades. Sin embargo, antes de irnos, echemos un vistazo a lo que está sucediendo gráficamente. Vamos a graficar las curvas de nivel para p de l, k, así como la restricción, g de l, k. Ya vemos las curvas de nivel de p y g, graficado aquí en azul y verde, y estos dos vectores aquí, el vector negro y el vector rojo, son el gradiente de p y el gradiente de g. Observe como las curvas de nivel son tangentes entre sí, tanto el gradiente de p como el gradiente de g son múltiplos entre sí, que es la idea detrás del método de los multiplicadores de Lagrange, por lo que este punto aquí es el punto donde la producción se maximiza bajo las restricciones dadas. Espero que hayas encontrado esto útil.